Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana los primeros serán los últimos, además el fondeo de una taza y nada más ordinario que este periodo. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac, beyond luxury. Este martes y miércoles la Reserva Federal tendrá su primera reunión de política monetaria en el año, que viene después del reciente recorte en 10 mil millones de dólares que hiciera al estímulo monetario de 85 mil millones de dólares. Por ello, los inversionistas esperan que este año la Fed mantenga la disminución de sus compras mensuales ante las señales de fortaleza de la economía estadounidense. Pero en esta primera reunión también será la última, por lo menos para Ben Bernanke, quien también con toda caballerosidad cederá la silla presidencial a Janet Yellen el 1 de febrero. Dentro de los grandes éxitos entonados por Bernanke durante su gestión, se encuentran sus famosas directrices a futuro, con las que aseguró a los inversionistas que la Fed mantendría las tasas el mínimo por largo tiempo. Además de aplicar una medida sin precedentes, cuadruplicar la hoja de balance de la Fed a 4 billones de dólares en tres rondas de compra de bonos que el mundo conoció como alivios cuantitativos. En temas relacionados, el Banco de México hará su primer anuncio en torno a la política monetaria este viernes. Se espera que el Banco Central dé informe sobre el aumento que hubo en la inflación en la primera quincena de enero, cortesía de la nueva tanda de impuestos que este año entró en vigor. Por ahora, Bancico insiste en que la inflación podría superar la tasa anual de 4%, pero que será un efecto transitorio y que a largo plazo las reformas estabilizarán los precios al consumidor. Por su parte, los analistas consultados por Banamex esperan un incremento de 25 puntos base en la tasa de fondeo en marzo de 2015. Este sábado iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde tendrán como principal tarea discutir las leyes secundarias que le dan pies y cabeza a las reformas hechas en 2013. Los legisladores tendrán 180 días naturales para las discusiones en torno a la reforma energética que necesitará de la modificación de hasta 29 leyes entre las que se encuentran la minera y la agraria. Pero hay muchísima tarea pendiente en el Congreso porque también tendrá que discutir los ajustes a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pues el plazo que tuvieron para ello el año pasado no se cumplió. La nota de color de esta semana es café como un balón de americano, porque este domingo se realizará el Super Bowl número 48 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde los halcones marinos de Seattle se enfrentarán a los broncos de Denver para perseguir el emblemático anillo que se otorga a los campeones. Pero como saben, este evento trasciende lo deportivo, pues es uno de los días favoritos para los anunciantes, pero en especial para las televisoras. ¿Por qué? El precio de un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl ha crecido en más del 70% en los últimos 10 años, al pasar de 2.3 millones de dólares a 4 millones en 2013. Así que si ustedes quieren anunciarse este domingo en el partido más importante en Estados Unidos y tienen 4.5 millones de dólares que les sobren, ya saben qué hacer con ellos. Esta semana los invitamos a que se inscriban o nominen candidatos para elegir a las 30 promesas en los 30 de este año de la revista Expansión. La convocatoria cierra el próximo 4 de febrero y la pueden encontrar aquí mismo en CNN Expansión. Que tengan una semana repleta de éxitos y yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano.